Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Vamos a hablar de The Five Bloods, hermanos de armas, que así es como se ha llamado la nueva película de Spike Lee, estrenó en Netflix, se la ha pagado Netflix, vamos, al bueno de Spike. Él tenía que ser el presidente del jurado del Festival de Cannes año 2020, que como todo el mundo sabe, pues no ha podido ser, no ha tenido lugar, increíble, pero como todo lo que está pasando este año, que todo es increíble, para malo. Y ya se había anunciado, Thierry Fremont, director del Festival, había dicho que la película de Spike Lee iba a proyectarse fuera de competición, lo cual en sí era un evento, porque hace ya años que el Festival habían cerrado las puertas a Netflix, y Netflix se las había cerrado también al Festival. Era pues esto, ¿no? Como unos divorciados que no se han picado y no se dejaban entrar una peli al otro. Punto. Así que este era el regreso de Netflix a Cannes de la mano de Spike Lee, que era además el presidente del jurado. ¿Cómo me estoy enrollando? Total, que al final va directamente a Netflix, yo ya la he visto, ahora os la voy a contar, pero primero unas imágenes. We've been dying for this country from the back hit. Now the time has come. We give this gold to our people. Hold on! In my line of work, I have to be very careful. And that means knowing exactly who I am in business with. Spike Lee, cineasta norteamericano, nacido en 1957 en Georgia, en Atlanta, aunque toda la vida ha vivido en Nueva York. Siempre se le puede ver en el Madison Square Garden, viendo a los Knicks. Spike Lee es uno de los cineastas más importantes de la era moderna del cine norteamericano. Es cierto que tiene una carrera bestial a nivel de título, o sea, muchos títulos no han llegado a estrenarse en España, sobre todo los realizados en este siglo. Es un realizador realmente muy prolífico y también es bastante irregular, pero aún así tiene un puñado de obras maestras incontestables. Además, es uno de los realizadores que, de mayor forma y de mejor forma también, ha abordado los temas raciales en su cine con, repito, un buen puñado de películas, vamos, que son un tótem. ¿Cuáles son esas películas? Pues yo os hago un top 10 y ya las tenéis, os veis esas 10 y ya conoceréis a Spike Lee al dedillo. Spike Lee, que estuvo en este plató, bueno, en este no, porque hemos cambiado de plató, pero estuvo en el anterior plató aquí, vino a nuestra casa. Aunque es verdad que estuvo un poco así agachado, pero estuvo con nosotros Spike Lee y yo soy fan absoluto de su obra, así que lo viví a tope y cada estreno de Spike Lee lo vivo también a tope. Bueno, espera, que me pierdo. Vamos a hacer el top, ¿vale? Tenéis el top 10 de Spike Lee y seguimos. Venga, vamos con ello. 1986, su primer largometraje, Nola Darling. 1989, la que yo creo que es su mejor película aún a día de hoy. Haz lo que debas, do the right thing. 1990, cuanto más, mejor. 1995, Clockers. 1999, Summer of Sam. 2000, Bamboothlet, que se le criticó mucho y a mí me parece buenísima. Bamboothlet. 2002, La última noche, la mejor película post-11s, abordando el tema del 11s. 2006, Plano oculto, demostrando que cuando se pone al servicio de un proyecto ajeno es casi tan bueno como con un proyecto propio. 2006, When the Leave is Broke, documental en dos capítulos sobre el Katrina, New Orleans, toda la desgracia. Es un documento histórico imperdible. Y finalmente, 2018, Infiltrado en el Kaka Clan, Black Landsman. Vale, vamos con la película. La película cuenta, en clave de ficción, como cuatro excombatientes de Vietnam negros regresan a Vietnam prácticamente 40 y pico años más tarde para recuperar el cadáver de un compañero suyo. El compañero al que van a, digamos, ¿no? A recuperar los restos. En la película, en forma de flashbacks, está interpretado por Chadwick Boseman, el Pantera Negra. Los cuatro hermanos que van, que no son hermanos, bueno, son colegas, ¿no? Se llaman ellos mismos hermanos. Hay una cosa muy divertida en la película y es que cada vez que se saludan, hacen un saludo de estos que dura 10 minutos cruzándose las manos. Imposible de seguir para alguien como yo, que no coordina nada. Vale, pues los cuatro actores principales, porque esta es una película de personajes realmente, son tremendamente importantes lo que viene a ser el desarrollo dramático de la película. Porque toda la primera parte de la película, bueno, esta es una película que está dividida claramente en dos partes. En la primera parte, son ellos cuatro de regreso a Vietnam reencontrándose, ¿no? Una película de reencuentro, de amigos que pasaron por una situación extremadamente difícil. Y cómo es ese reencuentro que nos sirve para conocerlos a todos en mayor o menor medida. Porque no todos están igual de bien dibujados. Los actores que dan vida a los personajes son Delroy Lindo, Clark Peters, Isaiah Wythog Jr. y Norm Lewis. Al poco de arrancar la película descubriremos que no solo, ¿vale? No es un spoiler, es parte del argumento. No solo van a buscar a los restos de sus compañeros, sino que también van a buscar un cargamento de oro que encontraron durante la guerra, ¿vale? Esta sería la primera parte de la película. La segunda es cuando ya encuentran el oro y cambia radicalmente la forma, es hasta sorprendente. Y ya nos adentramos en lo que vendría a ser una action movie con momentos incluso ultrasangrientos, casi gore, donde a la avaricia natural del ser humano en cuanto hay dinero de por medio, se intermezclan todo el pasado complejo de todos los protagonistas, más las amenazas que les van surgiendo. Porque están en la selva, al final se convierte en una película de supervivencia. Es un giro tan bestia, tan loco, que yo reconozco que no me lo creía por ninguna parte. Es decir, es muy poco creíble. O sea, yo lo estás viendo, lo compras, es Spike Lee, yo a Spike Lee le compro lo que me quiera dar, pero realmente sigues viendo la película, digamos, aceptando unas cosas que son bastante inconcebibles. Por poner dos ejemplos que os sirvan, si los habéis visto, uno sería La Presa, o me encanta a mí La Presa, la peli del 81 de Walter Hill, o la última más reciente del 2018, Triple Frontera, de J.C. Chandor. Películas que arrancan de una forma y luego a mitad de película se van a otro lado, se convierten en unas pelis de supervivencia. Pues esto lo tiene un poco la peli de Spike Lee, solo que no le acaba de funcionar porque realmente los elementos con los que se trata de sostener a nivel dramático, pues son un poco exagerados. Entonces, si la película solo fuera eso, esta historia de cuatro exveteranos a los que se les complica mucho la aventura que están viviendo y todo se convierte en una situación de vida o muerte, la película no pasaría de ahí. Sería una película flojita, más, bueno, pues ya está. Pero no, Spike Lee hace otra cosa, hace algo parecido a lo que ya hizo en Black Clansman, en Infiltrado en el Clan, que es mezclar realidad con ficción. Es decir, a una ficción construida le pone elementos reales, elementos de documental, por decirlo, de alguna forma no es documental en sí, pero The Five Bloods podría ser sin problema una crónica de la historia, de grandes personalidades de la raza negra a lo largo de la historia. Es un continuo a lo largo de toda la película, es lo que más me gusta, es lo que más me emociona, el cómo continuamente los protagonistas remiten a personajes desde Martin Luther King a Muhammad Ali, entre muchos otros soldados heroicos de raza negra, que se sacrificaron por su pelotón y que la historia ha dejado olvidados, atletas de raza negra que hicieron gestas increíbles, esos no son olvidados, obviamente. Es decir, detrás de la película hay toda una historia donde los protagonistas son personas reales de raza negra, cuyas gestas son suficientemente importantes como para formar parte de la gran historia de Norteamérica y que, sin embargo, pues la historia de Norteamérica parece dejar a un lado por racismo puro y claro. Con lo cual, la película pasa a ser realmente relevante en un contexto como el actual, donde el racismo ha vuelto a surgir en Estados Unidos y donde otra vez la gente ha tenido que salir a las calles a protestar en contra del racismo, que parece increíble que estemos en el año 2020 y aún se tenga que explicar a la gente que el racismo es algo malo. Hay que ser, con perdón, idiota si no piensas así. Al igual que en Black Lansman también ejecuta en toda su parte final un retrato directo de la América contemporánea, pero vamos, a día de hoy, con lo cual acaba elevando muchísimo un potencial dramático que, como digo, en la segunda parte de la cinta se va porque eso se está convirtiendo en una película, pues eso, de muy salvaje, de muchos tiros e incluso a mí, que me va mucho la violencia falsa y divertida, es que incluso es extraña de ver, porque hay veces que me estaba riendo de lo gore que era, pero luego dices, no, pero igual no es lo que pretende Spike Lee, que yo me ría con esta imagen porque debería ser dramática. Entonces está muy descompensada la película, así que me interesa mucho más esa intrahistoria, ¿no? Esa historia por detrás que me resulta mucho más emocionante y creíble que no la ficción en sí que estoy viendo. Además, y esto Spike Lee lo ha hecho mucho a lo largo de su carrera, él es un cineasta que siempre ha sido muy postmoderno y aquí lo vuelve a hacer, pero no le acaba de salir bien, que es esto de romper la cuarta pared, personajes hablando a cámara, hay un personaje que es bastante interesante, pero a la vez es bastante desquiciado y a la vez es bastante, bastante extraño, que es el personaje al que da vida del Roy Lindo, porque representa que es un seguidor de Trump, de hecho lleva la gorra en la jungla de Vietnam de MAGA, de Make America Great Again, ¿no? Entonces los otros tres se ríen todo el rato de él, pero además eso afecta de alguna forma al personaje y su devenir, pues hay un montón de rupturas, ¿no? De convertir la película en algo brechtiano, o sea, más que convertirte la película en un ente postmoderno súper chulo, lo que hace es que todo se embarre un poco más. No creo que estemos delante de la mejor película de Spike Lee, aunque sí que tiene elementos interesantes, uno de ellos y de los más importantes de la cinta es el uso de la música, porque toda la banda sonora de la película está sacada de canciones de Marvin Gaye, y Marvin Gaye, lo he dicho en algún otro vídeo, es el mejor cantante de la historia del soul, de la historia del pop, de la historia, punto. La cuestión es que además de usar temas míticos de Marvin Gaye, hay un momento en el que usa solo en acapella, o sea, sin fondo sonoro, solo con su voz el What's Going On, lo hace en dos momentos distintos, las dos partes de What's Going On, y es absolutamente precioso, es una maravilla, es una maravilla como cantaba Marvin Gaye, y que bien acompaña las imágenes, aunque las imágenes no estén a la altura de Marvin Gaye. Pero bueno, bien, es esto. En total, es una mezcla, es un cóctel, es un poco gazpacho, pero bueno, es una peli Spike Lee, y como es una peli Spike Lee, pues yo me la he visto y si os mola Spike Lee, os la tenéis que ver también vosotros. Pues ya está, hasta aquí hemos llegado, chicos, chicas. Un beso muy fuerte. ¡Suscríbete al canal!